¡Gracias! 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 No es que siempre te odio contigo Ni quiero desear que ya mi mala suerte Es mi vida agradecida si en este momento me llega la muerte Hoy te encuentras perdido, detiendo tu vida Y yo le encuentras perdido ¡Échale! Y que de repente se lo lleve el viento ¡Échale, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vengan! 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 La lluvia de la luna, al coste del agua, a los pisantes, como el nave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando un entrego y un caso, el condeno caso, buscando dicha, buscando dicha, aprendiéndolo. ¡Vamos! ¡Se lo está pasando, amigo! Le den mi beso. ¡Ah, no, pero sin sombrero! ¡Chégueme! Le den mi beso. ¡Muchas gracias! ¡Es el macho panzón! ¡Es el macho panzón! Por eso se llama la gana, perdón. ¡Y ahí lo va a su canción! ¡Es con muchísimo cariño, con muchísimo respeto! De verdad, todo mi trabajo y todo mi cariño es gracias a ustedes, porque ustedes quisieron que yo estuviera aquí. Muchísimas gracias, el corazón. De verdad, muchísimas gracias.